¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué horror! ¡Qué chocón! Amigos, para no darnos por vencidos Que siempre nos encuentren unidos Y acá en toda nuestra ilusión De botoneras, vamos al frente Ponemos todo y mucho más En todos los mazos somos de fierro Mata la leche, ya que vos... ¡Ay, qué divino! Hasta acá llegamos ¡Chau, chau, chau! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Chau, chau, chau! Mañana jueves Estamos otra vez aquí en Vigobal ¡Chau, chau, 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 chau! Hacen un culto de la amistad Amigos, ahora y para siempre Amigos